Buenos días, viernes 5 de agosto de 2022. Las universidades con el censo. Como anunciado, este jueves se celebró en La Paz la reunión de los rectores de 11 universidades públicas con autoridades del gobierno. En este caso, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, además del equipo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, tras el encuentro, se confirmó que el sistema universitario participará con su talento humano en el desarrollo de la cartografía y en el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda, además que participará de las visitas técnicas que hará el INE a las diferentes regiones del país. En nombre de los rectores asistentes a esta reunión, José Egues, rector de la Universidad del Beni, dijo que el encuentro fue fructífero y aseguró que este es el mejor ambiente para dar certezas a la población boliviana. ¿Nos dan la fecha o vamos al paro? Al salir del encuentro entre los rectores y el gobierno, Vicente Cuellar, titular de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, dijo que se va con sabor a poco, ya que en este encuentro solo se acordó que las universidades participarán en la actualización cartográfica, en las visitas técnicas de socialización a las ciudades y en el empadronamiento, pero reclamó que no se hizo conocer el cronograma de actividades completo. Al igual que sus mandantes en Santa Cruz, el rector Cuellar esperaba que de esta reunión emerja la fecha en que se realizará el censo o al menos exista algún intento por abrogar el decreto 4760, objetivo que nunca estuvo previsto de antemano en la agenda de esta reunión. El rector cruceño advirtió que informaría de inmediato sobre este sabor a poco, con el que se iba de La Paz a los organizadores del paro de 48 horas, quienes esperaban sus noticias en Santa Cruz. De sabor a poco a paro de 48 horas. Minutos después de las declaraciones del rector cruceño a los medios de prensa en La Paz, Efraín Suárez, asesor de la gobernación de Santa Cruz, confirmó la realización del paro cívico de 48 horas, convocado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y sus organizaciones afines. Para el lunes 8 y martes 9 de agosto, argumentó Suárez que se ratificó la anunciada medida de fuerza, porque el gobierno no hizo conocer en la reunión con los rectores un cronograma de actividades que justifique la demora del censo, olvidando o desconociendo que ante ayer el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, publicó el cronograma de socialización del censo en 10 ciudades, rol que contempla a Santa Cruz para el próximo lunes 15 de agosto de 2022. El paro es una medida necesaria, había advertido ante ayer el gobernador Camacho, y este jueves quedó muy claro que su necesidad es otra que ir al paro. La viruela del mono no para. Las autoridades sanitarias de Santa Cruz confirmaron este jueves el cuarto caso de viruela del mono en el país, todo en Santa Cruz. La novedad de este cuarto caso es que se trata del primero de transmisión local, ya que el paciente al que se le detectó la enfermedad, un joven de 27 años, no viajó fuera del país ni tuvo contacto con ciudadanos extranjeros. Y mientras en nuestro país los casos se registran con cuentagotas y el ministro de salud recomienda calma y descarta implementar restricciones, este jueves el gobierno de Estados Unidos declaró emergencia sanitaria nacional por el brote de la viruela del mono, que ya registra más de 6.500 contagiados. Mientras se anuncia que se dispondrá de un millón de vacunas para afrontar el brote, a nivel global la Organización Mundial de la Salud confirmó a la fecha más de 16.000 casos en 75 países. El muerto que no hubo. Cuatro personas con heridas de menor gravedad es el saldo del enfrentamiento con piedras, palos y petardos registrado la tarde de este jueves entre campesinos que bloqueaban la ruta hacia la Chiquitanía y comunarios de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, que con su intervención terminaron desbloqueando la vía. Los nativos guarayos aseguraron que quienes bloquean la carretera pidiendo la titulación de sus tierras no son pobladores de su lugar. En esta acción no hubo ningún muerto, aclaró horas después el ministro de Gobierno. México y Bolivia, un solo corazón. El presidente Luis Arce recibió ayer la visita del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Encuentro que a su juicio sirvió para reafirmar los lazos de cooperación bilateral en áreas como ciencia, tecnología, industria, comercio, inversiones, salud y educación. Por su parte, el canciller Ebrard destacó la inteligente estrategia del presidente Arce de asegurar autosuficiencia alimentaria y energética de Bolivia con su economía creciendo. Una declaración conjunta de 19 puntos suscrita por los cancilleres de Bolivia y México pone de manifiesto el deseo de avanzar hacia el mejor relacionamiento bilateral, destacando en el punto 11 de la mencionada declaración la cuestión del litio, asegurando que en esa materia se promoverá intercambios y transferencias de conocimientos científicos y tecnológicos. Pluto y Donald deberán esperar. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, debió postergar su viaje a Estados Unidos previsto para ayer jueves, debido a que un tribunal de sentencia volvió a activar el arraigo que pesaba en su contra y que hace dos días había sido levantado por un juez. Esta medida de arraigo fue dictada en el marco de uno de los varios procesos que tiene el alcalde Reyes Villa, en este caso el juicio denominado Berenguela, por el que es acusado de corrupción en obras de micro riego en el municipio. En el mundo, como efecto dominó, se suceden las consecuencias de la visita de la congresista estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán. En las últimas horas, el ejército chino inició maniobras militares sin precedentes alrededor de la isla, lanzando varios misiles balísticos que cayeron en aguas japonesas, situación que fue calificada por el gobierno taiwanés como un bloqueo aéreo y marítimo a su país. Entre tanto, el ministro de Defensa del Japón, Novo Kishi, llamó oficialmente a China a cesar de inmediato esas maniobras, informando que cuatro de los misiles chinos que cayeron en su zona económica exclusiva pudieron haber sobrevolado la isla de Taiwán. Se trata de un problema grave que afecta a nuestra seguridad nacional y la de nuestros ciudadanos, dijo Kishi, quien comunicó que Japón presentó una protesta china por la vía diplomática. Y en los deportes, la dirigencia del club Bilsterman confirmó este jueves la salida de Álvaro Guillermo Peña de la dirección técnica del plantel. El entrenador cruceño completó así su segundo paso por el aviador, habiendo dirigido siete partidos en los que sumó diez unidades, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas, la última a manos de Strongers este miércoles en La Paz. No es la primera vez que Álvaro Peña tiene un paso fugaz por un club. Cabe recordar que en 2021 dirigió Nacional Potosí, siendo cesado luego de dos partidos disputados, ambos con derrota para el Albirrojo. Con Peña suman cuatro los técnicos cesados en lo que va de las siete fechas del torneo clausura. ¡Gracias!